¡Cámonos, cuéntame! Se lo merece. Pero ya lo estaba pensando. Reina sigue en el baño, ¿no? ¿Reina Pachas? No voy a permitir que te metas con mi papá, ¿entendiste? ¡Me voy a dejar bien! ¡Me voy a dejar bien! ¡Me voy a dejar bien! Así son las cosas. Tú te estás divorciando. Mientras yo estaba ahí, acompañándola, dándole fuerzas. Y de repente un sentimiento hermoso nació entre nosotros dos. Disculpe, don Alejo, lo escucho hablar, pero todo esto me parece tan increíble. ¿Estaba usted bien de la cabeza? Oye, Gilberto, dale un trago para que se le abra la mente. ¿Un trago? ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Cómo está? ¿Qué están celebrando? Me uno al brindis. Bueno, estoy muy contento, muy feliz. Después de muchísimos años de que murieron mis viejitos, he vuelto a tener una familia. Pero no una familia apostiza como los maldinis, sino una familia de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alejo, le acabas de decir a Luchito que reina Pachas está enamorada de él. Bueno, espero que con eso se te quiten las ganas de jugar con los sentimientos de mi papá. ¡Yo no quiero nada con tu papá! Te has aprovechado porque me agarraba joneada, ¿no? Para atacarme a traición. Pero espérate nomás que se me suban las defensas. Voy a resurgir de las cenizas como el gato Fénix. ¿Qué pasó? Anda, busca tu cuello. Aclarando algunos puntos. Yo no quería, pero así se dieron las cosas. ¿Pero qué estás esperando para castigar a este enano? ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Que se traiga su palabra! ¡No! ¡Por favor! Pero por más que lo pienso... ¿Qué pienso ni qué pienso, hombre? ¡Vamos! ¡Entre los dos! ¡Agárralo! ¡Pite, pite, pite! ¡Vamos! ¡Ya, pite, pite! ¡Ya, pite! ¡Vuelve, pite! ¡Caramba! ¡Tranquilo! ¡Ya, ya, ya! Vaya, vaya. Así que eres atrasador, ¿no? Partidor. ¿Tú sabes cómo mueren los partidores? No. Por la mitad. Primero fue socorro, ahora reina Pachas. Reina Pachas, ¿cómo te puede ser enamorado de esa mujer tan insoportable? Disculpa, Lucho. No te preocupes, Peter, es insoportable. Por eso le pregunto a don Alejo si está bien de la cabeza. Yo estoy seguro de mis sentimientos. ¿Y a ella le corresponde? Así es. No, eso es poco probable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienes dónde caerte muerto. Tienes razón. Sí. La reina es interesada. Le gusta mucho la plata. Piense en eso. Pero es un viejo chocho muerto de hambre. ¿Qué le van a sacar? Oye, oye. A lo mejor, lo único que le interesa es darte celos conmigo. ¿Sí? ¿Celos contigo? Sí. Oye, por favor, no seas imbécil, pues. Mira, a ver, eso puede ser con Tito, con Pepe, conmigo, puede ser. Ahora, ¿quién es el imbécil? Sí, pero celos para... ¡No, ya, 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 ya! ¡Por favor! Bueno, mira, escuchen. A mí poco me importa lo que reinaba con su vida. Permiso. Lucho, Lucho. Oye, Alejo. ¿Pero qué se ha creído este... este enano enamorarse de... de reina Pachas? ¿Sabes una cosa, Peter? Ese enano nunca hace las cosas por gusto. Lucho, escúchame. ¿Y ahora qué quiere, Odelejo? Que regreses de una buena vez con reina y que dejes en paz a mi Charo. Hola, Lucho. Charo, ¿tú te diste cuenta que don Alejo estaba enamorando a reina para que yo volviera con ella? ¿Qué? Me lo acabas de decir. Quería causarme celos porque temía que entre tú y yo... Bueno, entre nosotros pudiera haber algo otra vez. ¿Pero por qué mi papá haría algo así? Ya te he dicho que todo lo hago con buena intención. Ay, papá. Y yo pensando que reina... Ay, en el baño la traté pésimo. Y ahora no tengo ingredientes para preparar un... Ya sé, en la bodega de don Gilberto creo que hay uno a la venta. ¿De verdad no quieres nada con mi Charo? ¿Con permiso? ¿Eso fue un sí? ¿O fue un no? Tanto fingimiento, ya se quedó en el mundo de las falsedades. ¿De dónde saca que yo quiero algo con su viejo? Reina, arréglate, vamos a salir. Sí, mi amor. Apúrate que estamos tarde. ¿Vamos a salir juntos? Ay, me va a llevar a un sitio, a un sitio lindo seguro. Y ahí nos vamos a amistar. Y seguro que le pido a Miguel Ignacio unos nuevos pasajes para Disney World. Reina. ¿Qué quieres ahora? ¿Se te ocurrió que estoy embarazada de tu papá? Mira, de todo corazón, quiero disculparme contigo por todo lo que dije, hice, con respecto a la situación entre tú y mi papá. Mira, no está fresquito, pero lo preparé ayer para que a don Gilberto lo vendiera en la bodega, así que discúlpame, ¿sí? Un día. Bueno. Mire lo que hago con tu chifón. Y para que te enteres, no te vas a salir con la tuya. Lucho y yo nos vamos a amistar, con lo cual no tienes oportunidad con él. ¡Chúpate esa! ¡Charo! ¡No sabes quién acabará de llamarme! ¡Qué bonito lugar! Se ve que es bien fino, Lisa. Es lo que merece un asistente de gerencia. No puedo escoger mejor lugar para amistarnos. Reina, no te traje aquí para amistarnos. No entiendo. Señorita Centurión, traje a mi esposa para que se disculpe. Vamos, reina. Discúlpate con la señorita Centurión. No, no puedo. Reina, te comportaste muy mal con la señorita Centurión. Ella es una persona muy importante para la constructora. Y se está llevando un pésimo concepto de mí. Vamos, te está esperando. Lucho, yo pensé que nosotros nos íbamos a amistar. ¿Por qué me haces eso? ¿Qué? ¿Por qué te hago esto? Tú eres quien me hace la vida imposible con tus escándalos y mentiras. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina